Las plantas aromáticas tienen esas increíbles fragancias que perfuman los ambientes y que al mismo tiempo dan sabor a nuestras comidas, haciendo resaltar los procesos de elaboración. Este es el caso del romero que es una hierba muy versátil a la que podemos darle diferentes usos, desde la gastronomía hasta la medicina casera. Desde hace mucho tiempo se le atribuyen propiedades relacionadas con la mejora de la memoria y del rendimiento cerebral, porque ya en la antigua Grecia los estudiantes llevaban entre sus cabellos ramitas de romero cuando debían rendir exámenes. Incluso en la obra de teatro Hamlet, se hace referencia a que el romero conserva de manera fresca los recuerdos en la memoria. Pero los científicos decidieron ir un paso más allá e investigar qué había detrás de todas estas creencias en torno al romero, y descubrieron que contiene un ácido, llamado ácido carnósico, que es capaz de regenerar el daño que producen los radicales libres en el cerebro. Además de este ácido, el romero cuenta con otros que protegen las células del cuerpo y que ayudan a la acetilcolina, una sustancia química del cerebro que es la responsable de preservar la memoria y los procesos de razonamiento en la comunicación. Al momento de realizar estudios complementarios se descubrió que el aceite esencial de romero aumenta la memoria en un 60 a 75% en relación a las personas que no fueron expuestas a este aceite. Una investigación que fue llevada a cabo indica que un compuesto químico llamado, sineol, es el que mejora la función de la memoria y que las personas sometidas a la prueba de inhalación de extracto de romero mejoraron su estado de ánimo, mejoraron su precisión y su velocidad y más que esto al mismo tiempo redujeron notoriamente sus niveles de estrés. El aroma del romero mejora nuestra capacidad para memorizar. Los estudios siguen arrojando resultados positivos en estudiantes y hombres de negocios que manejan mucha información diariamente. Si bien siguen etapas de estudios ya se le atribuye la capacidad de mejorar el rendimiento cerebral, además de increíbles propiedades analgésicas y digestivas. Adelante. Si te fueron útiles estos consejos, déjanos tus preguntas y comentarios debajo, y, suscríbete a nuestro canal. Gracias.